El Apocalipsis 21, 9b al 14 El ángel dijo a Juan, ven que te mostraré a la novia, a la esposa del Cordero. Me llevó en espíritu a una montaña de enorme altura y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios. La gloria de Dios estaba en ella y resplandecía como la más preciosa de las perlas, como a una piedra de jaspe cristalino. Estaba rodeada por una muralla de gran altura que tenía doce puertas. Sobre ellas había doce ángeles y estaban escritos los nombres de las doce tribus de Israel. Tres puertas miraban al este, otras tres al norte, tres al sur y tres al oeste. La muralla de la ciudad se asentaba sobre doce cimientos y cada uno de ellos tenía el nombre de uno de los doce apóstoles del Cordero. Queridos amigos, esta es la propuesta apocalíptica, digamos, de esta manera, es decir, la ciudad de Dios. La ciudad que emana la fuerza, la gracia, el espíritu del Dios resucitado. Y esto lo encontramos y nos dice los doce cimientos, que son los doce apóstoles. Nos hace recordar toda la predicación, nos hace recordar el martirio incluso de este apóstol. Nos hace recordar la fuerza del espíritu de Dios que trabaja en él para poder ofrecer toda su vida al servicio de su comunidad. Queridos amigos, para que seamos verdaderos apóstoles, es decir, enviados por Dios. Así como San Bartolomé, también cada uno de nosotros, podamos dar todo, todo de nosotros en la construcción del reino del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.